Che, ¿qué estás tomando? Che boludo Hola, ¿qué tal gente? Empieza la fiesta de la Copa América Fecha 1, descansa Perú No voy a decir a quién voy a apoyar en este partido Pero por aquí tengo algo Y para acompañar Si no, no es Estamos acá sin nada de arrancar Argentina-Chile Es un partido muy emocionante Con mucha fricción creo yo Lástima que nuestros amigos con derecho de transmisión Que dice Disfruta la fiesta de la Copa América Y no me pasa a hacer partido de Chile con Argentina Híjole Menos mal que existen nuestros amigos de Direct TV Bueno, no nos pagan Pero si quieren apoyar a este humilde canal Los voy a recibir con los huellos abiertos Así que no hay nada más que decir Vamos a arrancar con el video Arranca el partido Argentina vs Chile Copa América Fecha 1 Grupo B El goleador histórico de Chile no está Para esta fecha No viajó Creo que le meta 5 Creo que le meta 5 En el último partido empataron, ¿no? Gana Argentina Por la mínima diferencia Pero gana Argentina Me conseguí un amigo El mate Pero esto que está acá no es mate Para que se vea bonito en el video Que no tengo la hierba mate No sé dónde conseguir tampoco Y un par de chorizos Me siento argentino, boludo Vive la fiesta ahí, señor Y ponen arroz de Guadalupe Ayer jugó Brasil con Venezuela En la inauguración Brasil ganó 3 a 0 Venezuela aguantó hasta el 40 Minuto 40 El 0 Pero de ahí Brasil pudo meter un par de masas Tranquilamente ¿Cómo estás, ventita? Ayer también jugó Colombia-Ecuador Ganó Por la mínima diferencia Colombia Pero Fue el más justo, ¿no? Fue el que dominó el partido Esa isla también, cochinazo Esa isla Contra sucio Eduardo Vargas tiene 12 goles en Copa América La clava ¿Dónde hay la clava? Derecha-izquierda A Pómez ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué golazo, weón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahora sí la tiene que clavar ¡Qué golazo, weón! Lo clavó, barbita, weón Está que golao, weón Es el mejor del mundo, weón ¡Qué golazo, weón! Está que al ángulo, al ángulo La clava, weón La par más, le mete, pasale Un par más Si quiero que le meta un par más ¡Ey! ¡Ey! ¡Roldán! ¡Roldán! ¡Saca a la María, Roldán! ¡Claro! ¡Saca a la María, Roldán! ¡No te la guardes! ¡Saca a la María! ¿Te gusta mi mate o no? ¡Che! ¿Qué estás tomando? ¡Che, boludo! Pero le metí romero porque no conseguí la... La hierba mate ¡Le estoy echando mate, che! No lo tomo ni cagando, esta verdad, weón Cuando estabas trabajando acá en Perú con Techín, como está mentira ¡Ah! ¡Che, boludo! ¡Sabe a la mierda! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! ¡Ey! Bien, Roldán, bien, bien, bien ¡Dónde sale Messi, weón, weón! ¡Qué lindo ver a Messi jugar, weón! ¡Oh! ¿Y por dónde le pasa? Entre las dos cabezas de Vidal con... ¡No, la refén, la refén, la refén! ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? Pasan entre dos cabezas, la pelóozo y la refén, pero qué maravilloso, le pego a Messi la pelota, weón! ¡Llegó Bravo, pero muy abajo! ¡Era más arriba! ¡Qué golazo, weón! ¡Bravo llegó! ¡Qué golazo, weón! ¡Uy! ¡Mano de Vidal, ah! ¿De Vidal, qué golazo? ¡Ese es penal, weón! ¡Mano de Vidal! ¡Lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué vas a hacer? ¡No le pongo la penal, porque Vidal le ha dicho el mismo boli! ¿Que no lo vas a ver, Roldán? ¡No lo veo, ni siquiera lo vio, weón! ¡Vamos, Argentina! ¡Por favor! ¡Uno más! ¡Arrancamos el segundo tiempo! Chile para Argentina. Argentina versus Chile. Argentina va 1 a 0. Olazo de Messi. Messi con este gol suma 10 goles. Abajo de Eduardo Barras, el chileno, de Paolo Guerrero, con 14 goles. Y más arriba, el más grande, que también otro peruano, y el más grande. ¿Por qué? Porque es el A.U. Mi amigo, mi ídolo, Lolo Fernández. ¡Vamos, Argentina! ¡Un par más! La gente se va a preguntar por qué apoyo a Argentina. Muy fácil, muy sencillo. Yo soy hincha de la A.U., pero me encanta Boca. O sea, yo quiero que gane Argentina ahorita. Y además, porque quiero que pierda Chile. Boca de la Pache Tevez, de Esquiavia, de Abundanciere, de Riquelme, de Chelo Delgado. Ese Boca que le ganó a Milán. ¡Al Madrid! Yo no viejo. ¡Ajá, pues ahí! Ese Boca para mí lo es todo. Por eso quiero que gane Boca. Boca, ¿por qué gane Argentina, compadre? Boca ahorita. ¡Ay, Boquita, pues a la luz! Boca de Boca, Boca de Boca. Aparte porque estás en gran. Y esperemos que llegue también Lucho a víncula. Somos grandes, Argentina. Y además por el más grande, por el más grande. Lleva Armando. ¡Oye, Perusa! Te le hicieron un homenaje espectacular antes de que empiece el partido. Chile se va a ir con todo, pero no lo va a impactar. ¡Uy, uy! ¡Uf! Creo que es penalti. No lo vas a ver al bar. No lo vas a ver al bar. ¡Mmm! ¡No, no es penal! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡No ha cobrado penal! ¡Está con los miradores! ¡Está mal! ¿Ves, ves, ves? ¡No! ¡Ahí no hay! ¡Ahí no hay penal! ¡No, pero él patea primero! ¡Ah, sí, mal! ¡Ah, penalti! ¡Ah, penalti! ¿Ves? ¡Va! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Va a salvar! ¡Va a salvar, Roldán! ¡Va a salvar! ¡Puta madre! ¡No va a cobrar que nada, huevo! ¡Un Roldán de miércoles! Ojalá que este bonde de... Si lo patea a Vargas, la quiera picar. Cosa que la... La chapa así no va a picar. ¡No, ya no patea ni cagando! ¡Va a patear el loco! ¡Puta madre! ¡No, ya no! ¡Ay, penalti! ¡Puta madre, Roldán! ¡Roldán! 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 ¡Este Roldán, puta madre! ¡Bárbara, va a patear, huevo! ¡Tájala la pique, casa! ¡La pique para aquí! Para que Martínez la agarre así, huevo. ¡Va a patear a Hidalgo! ¡Va a tapar! ¡Va a Martínez! ¡Va a dar al medio y arriba! ¡Al medio y arriba! ¡Girrazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puta! ¡No! ¡No fue gol! ¡Gol! ¿Por qué se paró? ¿Por qué te paraste, Martínez? ¿Por qué te paraste, Martínez? ¡Va a cobrado! ¡Va a cobrado! ¡Va a cobrado! ¿Qué te dije? ¡Lo tiré al medio! ¡Fío, Blázo! ¿Con la mano? ¡Con la mano! ¡La ha metido! ¡Oh, se paró! ¡Muy inocente! ¡Muy inocente Martínez! ¡Va a metido Cristo! ¡Se paró! ¡Mira! ¡Se paró! ¡Mira! ¡Oh! ¡No hay más! ¡Mano no hay! ¡Mano no hay! ¡Mano no hay! ¡Varga, huevón! ¡Qué es el gol! ¡Va a un gol de... ¡De Paolo Guerrero! Yo creo que lo va a pasar a Paolo y a Lolo. Ningún jugador argentino confió en que Martínez la podía sacar. Solamente yo. Yo nomás creí que Martínez la iba a tapar. Que le iba a meter al medio. ¡Qué raso! ¡Se empaté al medio! ¡La sacó con una mano! Esta tía iba a decir... ¿Quién puede entrar para que organice el juego argentino? Está el mejor del mundo, ¿verdad? ¿Quién mejor que él? ¡Ufff! ¡Ya que Lautaro, huevón! ¡Ya que le hace un sajero a Lautaro Martínez, te la clava, huevón! ¿Se va a Paredes? ¿Qué le pasa a Escaloni? Ojalá el cúm le cae la boca a todos, hombre. ¡Nadie, tiene feo! Ni huevón de... ¡Pep! Ni huevón este de Escaloni, huevón. Otro polititular, huevón. Son 10 minutos, no lo meten al cúm, huevón. ¿Por qué no lo meten al cúm? ¿Cómo estará mi amigo Gero, huevón? Está en la banca, cagándose de frío, huevón. El cúm abuelo, ¿no? ¿Escuché? Sí, sí, el cúm abuelo, el cúm abuelo. Ahorita mete, ahorita mete. Qué pendejo también para meterle casi faltando el 10 minutos. No, 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 no. Sí. ¡Oh, fue este de minutos! ¡Qué dirá, Pidal, hombre! ¡Oh, no te exijas! ¡Suéltanlo, Ángel! ¡Suéltanlo! ¡Suéltanlo! ¡Hoy! ¡Suéltanlo! ¡Suéltanlo! ¡Qué huevón! ¡Nada madre! Yo me lanzaba de cara. Acabó el partido Un partido con mucha fricción Un golazo de Messi Messi ya tiene 10 goles en la Copa América Y hoy también estrené una nueva intro Alusivo a la Copa América Es un mes de fiesta No te olvides, jueves juega la blanca y roja A las 7 de la noche Con Brasil, espero yo ganar Siempre optimista Un rival muy duro, pero Todo se puede porque esto es fútbol Un saludo para mis amigos chilenos Para mis amigos argentinos Para mis amigos paraguayos, para los bolivianos Para los uruguayos, para todos Porque lo que nos une es el fútbol Lo más lindo, el deporte de rey No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita Y nos vemos en la próxima fecha Chao